Hola amigos te saluda el pastor Charlie Martínez me alegra mucho que hayas hecho clic en este video deseo que tu vida sea impactada por este mensaje entremos en la palabra de Dios Siempre es una bendición verles en la casa del Señor Hoy nuestros niños están de manteles largos estamos celebrando el día del niño ellos están en sus clases teniendo una celebración Pero que les parece si nosotros acá damos gracias a Dios por nuestros hijos y bendecimos sus vidas Vivimos en una cultura que quiere hacernos pensar que los hijos son una inconveniencia que son un fastidio Pero la Biblia dice que son un regalo de Dios son herencia de Dios para los padres Así que hay que cubrirlos en oración hay que siempre dirigirlos conducirlos en los caminos de Dios Hay que orar por ellos bendecirles en peligro un día nos mantienen amén Así que póngase de pie vamos a bendecir la vida de nuestros hijos Padre gracias te damos en esta hora por tu bondad tu bendición sobre nuestras vidas Tienes muchas maneras de manifestar tu amor hacia nosotros Tienes muchas maneras de premiarnos Y pedimos Señor en esta hora por esos premios que nos has dado Esos niños que son tan amados por nosotros los que somos padres Pedimos que siempre los protejas que siempre los guardes en el hueco de tu mano Que siempre los mantengas seguros en salud que no les falte nada Que nos bendigas a nosotros para bendecirlos a ellos Danos ciencia y sabiduría para conducirlos en los caminos del Señor Que tengan encuentros contigo que te conozcan que esta iglesia pueda ser un caldo de cultivo Señor Para que ellos puedan crecer, hacer líderes a su generación Pueda hacer bendición a sus padres, a sus familias Señor protégelos de la perversidad del mundo Protégelos Señor de la oscuridad, de la confusión De todo eso que quiere venir a destruir su propósito y su destino en Dios Los declaramos bendecidos en el nombre de Jesús Y antemano te damos gracias porque sabemos que tus promesas Para nuestros hijos son sí y amén en Cristo Jesús Amén, amén Denle un aplauso al Señor en esta hora Gloria a Dios Puede tomar su lugar Gracias a los que nos sintonizan en línea Gracias por estar conectados a esta transmisión Desde un momento para compartir este enlace con aquellos que son sus contactos Creemos que la palabra de hoy va a ser de bendición para ellos también Denles una bienvenida a ustedes que están en casa A los que nos ven en línea Díganles gracias Denles un aplauso por estar con nosotros Conectados a través de esta transmisión Si algún día están acá en el Valle de Texas Estamos en McAllen Venga visítenos le vamos a hacer bien Estamos en semana número 4 de una poderosa serie Titulada Los días de Elías Y nos damos cuenta que los días de Elías Eran muy parecidos a nuestros días Y ver cómo es que él pudo manejar su unción Su llamado y su propósito en esos días Nos está ayudando a nosotros a hacer lo mismo En nuestros días Hasta ahora en nuestra serie Hemos hablado tres mensajes La postura, el juramento y el aislamiento La historia empieza con Elías Tomando una postura del lado de Dios En contra de Acab en un ambiente hostil y malvado Luego pronunció un juramento de juicio sobre la nación Por haberse, por haber abandonado a Dios Tercero vimos cómo se aisló para sobrevivir a la sequía Si usted no ha visto o escuchado esos mensajes de ese tiempo Esta semana para volver a recapitular esos mensajes Y hoy llegamos a semana número 4 Retomamos la historia en el primer libro de Reyes Capítulo 17 versículos 5 al 9 Estoy leyendo de la nueva traducción viviente Dice entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo Y acampó junto al rollo de Kerit al oriente del Jordán Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana Y por la noche y él bebía del arroyo Pero note bien lo que está por suceder Sin embargo poco después el arroyo se secó Porque no había llovido en ninguna parte del reino Luego el Señor le dijo a Elías Vete a vivir a la aldea de Zarepta Que está cerca de la ciudad de Sidón Yo le he ordenado a una viuda de allí Que te alimente Quiero enfatizar sobre el versículo 7 Donde nos dice que el arroyo se secó Y el mensaje de hoy se titula lo inesperado Ya hablamos de la postura, el juramento, el aislamiento Hoy vamos a hablar de lo inesperado Es un momento inesperado cuando la misma provisión Que Dios te ha traído de pronto ahora desaparece Recuerden que fue Dios quien dirigió a Elías al arroyo Fue Dios quien trajo provisión en el arroyo Elías está justo en el lugar donde Dios le pidió que estuviese Entonces no podemos decir que vino lo inesperado O que vino la falta de provisión porque Elías estaba fuera de la voluntad de Dios Todo lo contrario Elías está justo donde Dios lo llamó Este era el lugar donde Elías por una temporada disfrutó De las bendiciones de Dios Los cuervos le traían pan, los cuervos le traían carne El arroyo le proporcionaba el agua Y justo allí donde Dios lo tenía el arroyo se secó Y aquí es donde incluso los cristianos más fuertes y más espirituales quedan desconcertados Porque nos gustan las frases célebres cristianas espirituales Como en el camino de Dios no faltará la provisión de Dios Y se escucha muy bonito nos dicen cuando sigues la visión de Dios Vas a experimentar la provisión de Dios Nos dicen a donde Dios guía Dios provee Y todas esas cosas pueden ser cierto Pero también hay momentos en que te preguntas Y ahora que hago cuando el mismo lugar donde he experimentado el milagroso favor de Dios Ahora está seco y vacío Que hago cuando estoy dentro de la voluntad de Dios Justo en el sitio donde Él me llamó Pero ahora el recurso se acabó De eso trata el mensaje de hoy Tu arroyo podría ser tu trabajo o tu negocio Dios te dio la idea Dios abrió las puertas Dios te conectó con las personas correctas Y tu negocio, tu trabajo prosperó Te proporcionó sostén y seguridad durante una temporada Pero después de un tiempo se vino abajo Tu arroyo podría ser tu matrimonio Hiciste votos ante el Señor Y entre ustedes hicieron votos El amor era del bueno Y estabas seguro de que duraría para siempre Pero después de un tiempo se acabó Tu arroyo podrían ser tus amigos Tenías muchos Eran dignos de confianza Pero después de un tiempo Te dieron la espalda Nos preguntamos por qué Dios Llevaría a su profeta A un lugar de provisión Solo para después permitir que esa provisión se agotara Y nos hacemos la pregunta Por qué Dios a veces permite lo mismo En nuestras propias vidas Esta pregunta confronta nuestra fe En tiempos de dificultades y de transición La experiencia de Elías sin embargo nos enseña Cómo responder ante lo inesperado Mi primer punto lo plagie totalmente de Pablo Quien escribe esto a los Corintios Segunda de Corintios 5.7 Porque por fe andamos y no por vista ¿Qué es lo que hacemos cuando llega lo inesperado? Número uno caminamos por fe y no por vista Quiero que sepas que cuando el arroyo se secó Este no fue un descuido de Dios Cuando sucede lo inesperado Te puede ser una sorpresa a ti Pero nunca es una sorpresa para Dios Cuando se te atora la carreta No es como que Dios se queda rascando el cerebro Diciendo a caray y ahora que vamos a hacer No Dios conoce todas las cosas Nosotros somos los que tenemos que entender Que la bendición de Dios No siempre está en las cosas que vemos A veces la bendición está en las cosas que no vemos Y al elegir la fe en lugar de lo visible Lo que hacemos es que nos abrimos a la dirección de Dios Y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento Que proviene cuando confiamos o proviene de confiar en Dios En lugar de confiar en recursos humanos En lugar de confiar en nuestro propio entendimiento Recuerda que Dios nunca te va a dejar Dios nunca te va a desamparar Simplemente a veces nos está enseñando a caminar por fe Y no por vista Nos quita lo visible para apreciar lo invisible Yo recuerdo una época al principio de mi ministerio En la que yo viajaba mucho Con frecuencia viajaba a zonas muy remotas Y empobrecidas de México Me di cuenta que en ese tipo de lugares Es donde yo veía más a menudo los milagros de sanidad Nunca he creído tener el don de sanidad Pero creo en un Dios que sana Siempre he predicado en un Dios que sana Pero por alguna extraña razón Yo no me explicaba por qué En esos lugares recónditos y empobrecidos Yo veía el fluir de la virtud sanadora de Dios Con mayor frecuencia Y un día recuerdo que le pregunté a Dios ¿Por qué no vemos más de esto en casa? Y clarito escuché que el Espíritu Santo Habló en mi corazón y me dijo Es que en casa ustedes tienen el Walgreens Y en casa ustedes tienen el Urgent Care Y en casa tienen doctores Y tienen especialistas Y si no quieren gastar mucho se van a Nuevo Progreso O sea Dios me estaba hablando algo Y me dijo es que ustedes ven muchos otros recursos Y esta gente empobrecida no tiene ni el recurso A veces no tiene el dinero No tiene a veces ni el transporte Entonces cuando tú vienes predicándoles de un Dios Que es experto en lo imposible Cuando tú vienes sembrando semillas de la palabra de Dios Hablando de un Dios que sana Un Dios que restaura Un Dios que transforma Un Dios que levanta Ellos no tienen otro recurso Y tienen una mayor disposición A creer la verdad del Evangelio Que en verdad Dios los puede sanar Me habla Dios a mi corazón y me dice Ellos tienen una mayor apreciación Por lo sobrenatural Porque no tienen mucho recurso natural Y a veces tenemos que entender Que Dios nos remueve el recurso natural Para darnos una mayor apreciación De lo sobrenatural A veces Dios nos forza a esos momentos de la vida Donde no hay recurso humano Entonces tenemos que recurrir a Dios Dios me habló y me dijo Yo estoy premiando la fe de ellos Estoy premiando su disposición de creer Su mayor necesidad los obligaba a tener una fe mayor Se los explico de esta manera Hace una semana fuimos a un concierto Y me encontré con un viejo amigo Que es ciego de nacimiento Y hay algo que entra en juego con los invidentes Que se llama la neuroplasticidad La neuroplasticidad se refiere a la capacidad Del cerebro humano a reconfigurarse Naturalmente y adaptarse a nuestras experiencias Entonces en ausencia de la información visual El cerebro se reconfigura solo Y estimula los otros sentidos Como para compensar Por eso no es fuera de lo normal Ver a un invidente tener por ejemplo Un sentido de audición mucho mejor que el nuestro El oído de mi amigo Jerry por ejemplo Es increíble recuerdo de jóvenes Mi hermano Abraham en una ocasión Estábamos yo y Jerry platicando En la casa de mis papás Abraham llega se estaciona afuera Y Jerry dice esto Él dice mira ahí viene Abraham Y yo dije cuál mira Y cómo sabes que es Abraham Y él me dice ah yo sé que es Abraham Por el sonido del motor del coche Y yo dije wow Yo nunca le he puesto atención A los sonidos de los motores de los coches ¿Por qué? Porque yo puedo ver quién va llegando Yo puedo ver el coche Pero como a él le falta la información visual Sus sentidos de su sentido auditivo Tiene una mayor sensibilidad Que compensa por su falta de vista Jerry por ejemplo ha desarrollado un tono perfecto Los que son músicos entienden esto Él puede escuchar una nota musical sola En un piano, en una cuerda Y sin tener ninguna otra referencia Él puede decirte exactamente qué tono es Se ha convertido en un músico y compositor Increíble mi amigo Su sentido del olfato Es igualmente asombroso A él le encantaba como cocinaba mi mamá Y él podía oler Cuando mi mamá cocinaba Y te decía qué carne estaba cocinando Qué especies estaba usando Porque le faltaba la vista Pero más sensible era su olfato Su sentido del tacto Igualmente sorprendente Él mi amigo lee braille Los patrones de puntitos elevados Que lees con las yemas de los dedos Porque tiene un sentido del tacto increíble Para caminar con confianza Él te pone la mano en tu hombro Y camina detrás de ti Y él tiene un sentido del tacto tan desarrollado Que si tú pisas hacia abajo Él siente donde baja el hombro Y él pisa hacia abajo para no tropezar Si tú pisas un escalón Él siente donde se eleva el hombro Y él pisa hacia arriba para no tropezar Si tú te tropiezas Él te quita la mano de encima Y te deja caer solo Es increíble como le hace Pero esto es la neuroplasticidad De el cerebro Ahora escúchame Jerry no tiene ninguna discapacidad en las piernas La tiene en los ojos Jerry pudiera caminar Por sí mismo si él quisiera Pero probablemente tropezaría Y caería Y recibiría muchos golpes Entonces en lugar de caminar sin rumbo En lugar de caminar peligrándose Camina con confianza detrás de alguien más Y no sé a quién le estoy hablando el día de hoy Pero Dios quiere ser tu guía Dios quiere ser quien va delante de ti Tú poniendo tu mano sobre su hombro Cuando el arroyo se seca Cuando ya no puedes ver Lo que antes podías ver Ese es Dios dándole plasticidad A tu espíritu Ese es Dios reconfigurando tu espíritu Mejorando tu conciencia De su presencia Porque incluso cuando raciona Sus provisiones Sigue derramando abundantemente Su presencia Cuando ya no puedes depender De lo que solía ser confiable Esa es la invitación de Dios A poner tu mano sobre su hombro Y seguirlo a donde él te guíe Ese es Dios cambiando tu enfoque De lo transitorio a lo eterno Segunda de Corintios 4 18 nos dice Pues las cosas que ahora podemos ver Pronto se habrán ido Pero las cosas que no podemos ver Permanecerán para siempre Los propósitos de Dios Mis queridos hermanos Los propósitos eternos de Dios Nunca tendrán un perfecto sentido Para ti en este mundo temporal Entonces son sus ojos Y no los tuyos Que sirven como la mejor referencia Para tu vida Entonces cuando sucede lo inesperado Cuando el arroyo se seca Aprendemos a caminar por fe Y no por vista Y lo podemos hacer por este segundo punto Porque confiamos en la bondad de Dios Cuando el arroyo se seca Cuando se acaba el recurso Cuando sucede lo inesperado Seguimos confiando en la bondad de Dios Porque los momentos de escasez Es cuando a menudo nos preguntamos Si Dios sigue siendo bueno Tenemos frases cristianas como Dios es bueno Todo el tiempo Y todo el tiempo Dios es bueno Pero hemos visto que Por ejemplo mientras Una persona escucha campanas de De boda Otra persona está recibiendo Los papeles del divorcio Acaso quiere decir que para uno Dios es bueno y para el otro no O a veces una familia Está recibiendo un bebé Recién nacido Mientras que otra familia Está enterrando a un ser querido Quiere decir que ha cambiado La bondad de Dios No Pero si continuamos juzgando a Dios Por incidentes aislados Nos resultará imposible Confiar plenamente en Él Entonces la historia de Elías Nos enseña algo acerca de la bondad Inquebrantable de Dios Nos enseña que la bondad de Dios No depende de nuestra condición actual Depende del carácter permanente de Dios Lo vuelvo a decir Tu condición actual no cambia el carácter Permanente de Dios Necesitamos aceptar el hecho Mis queridos hermanos De que Dios es Dios y nosotros no lo somos No siempre vamos a tener la imagen completa De lo que Dios está haciendo Yo he aprendido a estar confortable Con el hecho de no entender a veces a Dios Porque confío en su bondad Número uno Y aparte si mi mente humana y finita Pudiera entender por completo a Dios No sería un Dios grande No sería un Dios muy grande si yo lo puedo explicar Y yo tengo problemas que a veces son más grandes que yo Entonces necesito a un Dios más grande que mis problemas Entonces he llegado a un punto de confort En decir Señor ok no te entiendo No sé lo que estás haciendo Pero no tengo que saberlo con que tú lo sepas No tengo que entenderlo con que tú lo entiendas No tengo que ver la foto completa Con que tú veas el panorama completo Yo lo único que sé Tengo más preguntas que respuestas Pero una cosa sé Que tú eres bueno Y si tú eres bueno Yo voy a confiar a ciegas en lo oscuro Cuando las cosas no tienen sentido Que tú sigues siendo bueno Los jóvenes no van a entender Cómo se revelaban las fotografías Antes en un cuarto oscuro Las cámaras de aquel entonces no tenían pantalla digital Dentro tenían un rollo de fotografía Tenían un pequeño visor Y al lado tenían un ruidoso mecanismo de cuerda Parecía matraca Le hacías tú a la cámara Le dabas cuerda Levantabas la cámara Mirabas por el pequeño visor Tomabas la fotografía Y tú no sabías Cómo iba a salir la fotografía Hasta que levantabas Las impresiones días después En un laboratorio fotográfico El rollo se utilizaba Para formar lo que se llama el negativo Y esto nos predica Porque ese rollo producía Los negativos de las fotografías Una imagen negativa es una inversión total En que las áreas claras aparecen oscuras Las áreas oscuras aparecen claras Todos los colores se invierten Pero ese negativo se llevaba a un cuarto oscuro Algunos de ustedes quizás trabajaron En un cuarto oscuro No podías dejar entrar la luz Porque era parte del proceso Se metían en un cuarto oscuro Para ser desarrollados Tú no podías verlo Las luces estaban apagadas Pero había que confiar en la química Había que confiar en el proceso Había que confiar en el tiempo adecuado Que se requería para desarrollar Los negativos De pronto ese negativo Se estaba empezando a transformar En el positivo Una hermosa impresión Con un rango increíble Con una exposición increíblemente dinámica Colores vibrantes Y yo estoy aquí para decirle a alguien Que quizás lo inesperado llegó a tu vida Porque ese es Dios simplemente Metiéndote a su cuarto oscuro Dios te dio una promesa Dios te dio una imagen de su amor Y de su propósito para tu vida Pero es posible que lo que no te dio Es una imagen del proceso Que se iba a requerir Estás a oscuras Parece que a Dios no lo puedes encontrar Por ningún lado Las cosas no te tienen sentido Tienes muchas preguntas Pero lo que sabes es que Dios es bueno Y simplemente está esperando El momento adecuado Porque Él nunca llega tarde Pero tampoco llega temprano Él llega justo a tiempo Él sabe exactamente Cuánto tiempo se va a tomar Para que se desarrolle la belleza Y el propósito de tu destino Dios quiere que sepas Que esta es una dificultad momentánea Y cuando sea el momento perfecto Dios va a abrir las puertas Dios va a encender la luz Y vas a descubrir Que lo que se ha desarrollado En lo oscuro Va a brillar en la luz Ese es el amor de Dios Alguien dile gloria al Señor Segunda de Corintios 4 17 dice Pues nuestras dificultades actuales Son pequeñas Y no durarán mucho tiempo En otras palabras Si pudieras ver el panorama completo Te darías cuenta Que tu problema actual es pequeño Y no va a durar mucho tiempo Eres soltera Tu novio te dejó Se desmorona tu mundo Estás llorando Haciendo berrinche En la recámara Y tu mamá te dice Ay mija No exageres You don't get it mom Y tu mamá está pensando No I get it Pero tú no ves el panorama completo Yo en un momento estuve en tus zapatos Y me di cuenta Que Dios tenía algo mejor para mí Si Con el que yo andaba ahora Está en la cárcel Con el que yo andaba ahora En mandilón O ahora esto Y tu mamá te dice Es que si pudieras ver el panorama Pero no eres Dios Entonces no vas a ver el panorama Perfecto Pero un día te vas a dar cuenta Que esta dificultad Es momentánea Es pequeña No durará mucho tiempo Sin embargo está produciendo en ti Una gloria Que durará para siempre Y que es de mucho más peso Que las dificultades Dios está desarrollando tu fe Dios está desarrollando tu madurez espiritual Entonces que hacemos Abrazamos lo inesperado Con una perspectiva eterna Dios tiene toda una eternidad Para darle un giro A tu situación actual Abrazas lo inesperado Con esa perspectiva eterna Y entendiendo que Dios es bueno Ahora esta perspectiva No elimina la dificultad Pero si nos da una razón Para soportarla Elías no tenía La foto completa De lo que Dios estaba haciendo Pero él sabía Que aunque el agua del arroyo Se había acabado El cuidado de Dios por él No se había acabado Él sabía Que todavía estaba bajo La atenta mirada De un Dios bueno Y amoroso La confianza que se requiere Para tener fe en Dios Mira más allá De las circunstancias inmediatas Es una fe que recuerda Disposiciones pasadas Y por ende anticipa Cumplimientos futuros Basados en el carácter Inmutable de un Dios de amor Nahum 1 7 lo dice así El Señor es bueno Un refugio seguro Cuando llegan dificultades Pausa Mire que está diciendo Que es bueno Y en la misma oración Te dice Pero van a llegar dificultades Quiere decir Que Dios deja de ser bueno No Dios es bueno Y por ende Es un refugio Cuando llegan las dificultades Y él está cerca De los que confían en él Te digo algo Confiar en la bondad de Dios Hace que sea mucho más fácil Responder con obediencia Cuando llega lo inesperado Esto nos lleva Al número 3 Que hacer cuando llega lo inesperado Practica la obediencia Paso a paso Muchos batallamos con esto Pero es otro principio Que Elías nos enseña Que el entendimiento puede esperar La obediencia no puede esperar Si somos honestos No nos sentimos muy cómodos Con lo desconocido Y a menudo Antes de actuar Queremos una explicación Completa De cómo va a funcionar La cosa Si o no Queremos ver La imagen completa Pero ese privilegio Le pertenece solo a Dios Dice Isaías 55 Versículo 8 Mis pensamientos No se parecen en nada A sus pensamientos Dice el Señor Y mis caminos Están muy por encima De lo que Ustedes pudieran imaginarse Pues así como son Los cielos Más altos que la tierra Así mis caminos Están más altos Que sus caminos Y mis pensamientos Más altos Que sus pensamientos Pero mire la garantía De Dios Solo unos versículos Más adelante El versículo 11 Dice Lo mismo sucede Con mi palabra La envío Y algunas veces Produce fruto Así dice Dice Siempre produce fruto Logrará Algunas de las cosas Que yo quiero No Dice Logrará Todo lo que yo quiero Y prosperará En algunos lugares No Prosperará En todos los lugares Donde yo La envíe En otras palabras Mis caminos Son mayores Mis pensamientos Son mayores Y aunque no los entiendas Si los obedeces Siempre van a producir Fruto Siempre van a cumplir Su propósito Siempre te van a hacer Prosperar Alguien diga amén Algunas de las cosas Que Dios le venía Pidiendo a Elías No tenían sentido humano Póngase en los zapatos De Elías ¿Quieres que vaya A señalar con mi dedo A quien? Al rey más malvado Que nuestra nación Jamás haya conocido ¿Y quieres que le diga ¿Qué? Que le vas a arruinar Su economía Y que vas a manchar Su legado Como rey Destruyendo Las cosechas De la tierra ¿Y me vas a mandar A dónde? Al arroyo De Kerí O sea Ese arroyo Que está desconectado Del resto del mundo Y quien me va a traer De comer Los cuervos Estas cosas No tenían sentido humano Y ahora yo le estaba Diciendo Y ahora te voy Ahora que se secó El arroyo Te voy a llevar Con una viuda Pobre Muriéndose de hambre Allá en Zareta Pero aunque esas directrices De Dios No tenían sentido Cada vez Que Elías Obedecía Las directrices De Dios Funcionaban Al final Porque vengo A decirte algo Es la obediencia Que te trae La revelación No al revés La obediencia Te revela Lo que querías saber Es nuestro trabajo Permanecer en la palabra De Dios Y actuar en consecuencia Incluso cuando No tiene sentido Martin Luther King Jr. Dijo esto La fe Es dar el primer paso Incluso cuando No ves la escalera Completa Eso es fe Si te fijas En la historia De Elías Los cuervos Le venían trayendo Solo lo suficiente Para cada día O sea No había cajitas Para llevar Después de la cena Si Le traían Dice la Biblia Pan y carne Cada mañana Y cada tarde Dios lo estaba enseñando A obedecer A confiar Paso a paso Momento Por momento Elías Nos enseña Que la obediencia No es un acto Único Es un proceso Continuo Se trata De actuar Según las instrucciones De Dios Sin demora Se trata De depender De Dios Para cada necesidad Se trata De esperar Y estar preparado Diariamente Para actuar Según su guía Se trata De confiar En los tiempos De Dios Y esperar Para entender El panorama Completo Y número cuatro Que haces Cuando llega Lo inesperado Prepárate Para nuevas Misericordias Dice Lamentaciones 3 versículo 22 El fiel amor Del Señor Nunca se acaba Sus misericordias Jamás Terminan Grande Es su fidelidad Sus misericordias Son nuevas Cada Mañana El problema Es que Aunque sus misericordias Son nuevas Cada mañana Nosotros a veces Nos estancamos En la rutina Del pasado Entonces Las circunstancias Inesperadas A menudo Son señales Divinas Que indican Nuevos rumbos Y aceptar El tiempo De Dios Implica Reconocer Que sus planes Siempre están En movimiento Si los planes De Dios Están en movimiento A veces Dios te va A forzar A levantarte Y a moverte Junto con sus planes Incluso Cuando nuestras Fuentes actuales Se agotan Los planes De Dios Siguen en marcha Ahora No sabemos En la historia Exactamente Cuánto tiempo Estuvo Elías Junto al arroyo Siendo alimentado Por los cuervos Solamente nos dice Que después De un tiempo Pero me imagino Que fue suficiente Tiempo Como para que Se acostumbrara Y las rutinas A menudo Pueden convertirse En una maldición Porque Nos volvemos Complacientes Y cómodos Y dejamos De buscar Formas De crecer En madurez Como discípulos De Jesús Yo recuerdo Cuando Dios Empezó a hablarnos A Carla Y a mí Sobre el campus Del Medio Valle Y Dios Nos puso En el corazón Que los pastores Abraham Y Michelle Serían las personas Adecuadas Para liderar Ese campus Y nunca olvidaré Las conversaciones Que tuvimos Sobre la mesa Nos fuimos Nos fuimos Con ellos Les Compartimos La visión Y ellos Aceptaron El llamado Aunque no Lo entendían Por completo Con lágrimas En los ojos Nos explicaban No entendemos Lo que Dios Está haciendo Para aquellos Que no saben Abraham El pastor Abraham Es uno De los ingenieros De sonido Más respetados Del mundo Y eso No es un hermano Menor Echándole flores A su hermano mayor O sea Él es el ganador De tres Grammys latinos Estaba en ese entonces Viajando Por el mundo entero De gira Con algunos De los nombres Más importantes De la música cristiana El mundo secular Ha tratado Repetidamente De atraerlo Pero Abraham Se ha mantenido firme En su convicción Personal De que sólo Trabajará Para las cosas De Cristo Recién había Recibido En esos días Algunas ofertas Muy lucrativas De algunas De las iglesias Más grandes De los Estados Unidos Para ser su ingeniero De sonido De planta Y aquí estaba Él Sobre nuestra mesa Aceptando Una invitación Para dirigir El pequeño comienzo De un campus De Vital Church En el valle Del río grande Y en esa mesa Abraham nos dice Esto Dice Lo que no entiendo Es que Yo estoy muy bien Haciendo lo que hago Me siento que estoy En los caminos De Dios Me siento que estoy En la voluntad De Dios Porque aunque no soy El predicador Aunque no soy El cantante Aunque no soy El exponente Yo soy el que Asegura Que el mensaje Llegue a los oyentes Que se escuchen Las palabras Con claridad Que el mensaje Llegue a los corazones Nunca me he dedicado A algo secular Siempre le he dedicado Mi talento Al Señor Y nos decía Abraham Y no logro entender Por qué Dios Me está sacando De eso Aunque sé Que es Dios Dijo No he podido Sacudirme Este llamado Pastoral Nos dijo Las dos bandas Con las que estoy Viajando ahora Una me llama Pastor Y el otro Me llama Bishop Dice no me lo puedo Sacudir Dice solo estoy Tratando De descubrir O de entender Por qué en este Momento de mi vida Alrededor de los 50 años De edad De pronto Un giro Completamente Distinto Y desconocido Y en ese momento Que él se hacía Esa pregunta O que nos hacía Esa pregunta Sentí que el Espíritu Me habló Yo quisiera decir Que Fue una respuesta Mía Pero yo entiendo Que fue una respuesta De Dios Y le dije Abraham Dios me está dando La respuesta A tu interrogante Y aquí está Le dije Abraham La Biblia dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Y tú te has vuelto Tan experto En tu oficio Que ya no se requiere Fe para lo que tú Haces Eres tan bueno Eres de los mejores Del mundo Eres tan experto Lo tuyo Ya no requiere Fe Entonces Dios Te está sacando De lo conocido A lo desconocido Para seguir Ejercitando Tu fe Porque sin fe Es imposible Agradar A Dios No lo entiendes Ahora Pero es una temporada Nueva Con un propósito Mayor Yo no sé A quien le estoy Ministrando Pero déjame Darte solo Un pequeño adelanto De lo que sucede A continuación En la historia De Elías La siguiente parada De Elías Era con la viuda En Zareta Estaba entrando En una nueva temporada En la que Dios No solo iba a proveer Para Elías Iba a proveer A través De Elías Lo vamos a hablar La próxima semana Pero escúchame bien Esto es solamente Un previo Un previo En esta temporada Del arroyo Dios estaba Proveyendo Para Elías Pero lo estaba Introduciendo A una nueva temporada Donde iba A proveer A través De Elías Y esta es La palabra De Dios La palabra Rema De revelación Que tú estabas Esperando El día de hoy Dios te ha traído Lo inesperado Dios te ha traído A un momento De muchos interrogantes Donde muy pocas Cosas tienen sentido Él te está Forzando A salir De tu comodidad Y te está Introduciendo A una nueva temporada Donde Él te va A elevar Para elevar A otros Dios te va A usar A ti Para bendecir A otros En el arroyo Solo Elías Fue alimentado En Zareta Se alimenta A toda Una familia Estoy aquí Para profetizarle A alguien Dios te va A levantar Para que tú Levantes A otros Recuerda Que el arroyo Era una fuente Natural De sustento Pero Zareta Sería una fuente Sobrenatural De sustento Dios te está Moviendo Hacia una fuente Sobrenatural Sobreabundante Lo inesperado Ha llegado Para darte Un nuevo rumbo Y para prepararte Para mayores Y nuevas Misericordias Así que ¿Qué haces Cuando llega Lo inesperado? Lo abrazas Caminando por fe Y no por vista Confiando siempre En la bondad De Dios Poniendo tu mano Sobre el hombre O el hombro De Dios Y dejando Que su espíritu Te guíe Paso a paso Lo abrazas Y te preparas Para el propósito Mayor que se Avecina Porque fiel Es el amor De Dios Nunca se acaba Y sus misericordias Jamás Terminan Venga lo que venga Y pase lo que pase Nada Ni nadie Podrán detener Que se cumpla El propósito De Dios Sobre tu vida Si Dios Ha dicho Si Aunque el recurso Se niegue Aunque desaparezca Lo confiable Dios Sigue siendo Fiel Si alguien Lo recibe Dele 15 segundos De su mejor Alabanza Al Rey De toda la gloria Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Rey Lo que te está sucediendo No te va a detener Nada podrá detener Lo que Dios Quiere hacer En tu vida Algo me dice Que hay algunos De ustedes aquí Que este momento De altar Es para ti Yo sé que no caben Todos pero hay Algunos de ustedes Que específicamente Acabas de entrar En una temporada Inesperada Y te preguntas ¿Por qué ahora? Yo tenía ya Toda mi vida Figurada Yo ya sabía El final De mi historia Yo pensaba Que ya todo Estaba Arreglado Y de pronto Se desmoronó El negocio De pronto Me corrieron Del trabajo De pronto Me pidieron El divorcio De pronto Me dieron El diagnóstico Señor ¿Qué está pasando? Estaba caminando Yo justo Donde me tenías Estaba yo Acudiendo al sitio Donde tú Me habías plantado Estaba yo Siendo fiel A mi asignación No me explico De dónde salió Esto Esto me sorprende No sé Qué es lo que Estás queriendo hacer Pero Dios Te trajo Esta mañana Para darte Un poquito de luz Y para decirte Mira nada Ni nada Ni nadie Te van a poder Detener Abraza El momento Abraza El proceso Que te estoy Sacando No lo ves Ahora No ves La luz Al final Del túnel Pero me tienes A mí Pon tu mano Sobre mi hombro Y guíame Hijo Y sígueme Hijo Sígueme Hija Que yo te voy A sacar A la luz Yo te voy A llevar A la victoria Yo no te voy A dejar Yo no te voy A fallar Te ha fallado El recurso Pero la fuente Inagotable Sigue siendo Yo Yo sigo Siendo el que Siempre va A proveer Para ti Solo te estoy Cambiando el rumbo Y mientras Cantamos Esto Que nada Ni nadie Te podrá Hacer frente Yo te voy A invitar A abrazar Esta promesa Tenemos Nuestro equipo De oración Que quieren Poner manos Sobre ti Y quieres Servir Como la voz De Dios En tu oído Diciéndote Todo Va A estar Bien Nada Ni nadie Te podrán Detener Lo crees Te invito A la alta Gracias Señor Amén Amén Con los ancianos adorar Santo, vestido y gloria Santo, creación te encanta Santo, te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Te veré llegar en una nube Que algo en gloria y majestad Me uniré, me uniré A los ancianos adorar Santo, vestido y gloria Santo, la creación te encanta Santo, te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Santo, vestido y gloria Santo, la creación te encanta Santo, te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Principado, ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No ha prevalecido Ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún Principado Ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No ha prevalecido No ha prevalecido Ha caído el enemigo El invierno ha vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¡Quién podrá! 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 Ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo El infierno han vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Santo, vestido y gloria Santo, la creación del gran pasado Te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Ni cumplir sin pago Ni las potestades ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ni tu Principado Ni las potestades Ni armas colgadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido, no han prevalecido No han prevalecido, ha caído el enemigo Te esperaré sin manchas Te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas No han prevalecido, no han prevalecido No han prevalecido, no han prevalecido Ni las potestades Ni armas colgadas Ni armas colgadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Sí, Señor Sí, Señor Dios es el que da y Dios es el que quita Sea su nombre siempre engrandecido Él conoce todas las cosas Él conoce todas las cosas No todas las situaciones son buenas Pero todas obran para bien Para aquellos que aman a Dios Y son llamados conforme a su propósito Algo me dice que hay algunos de ustedes Que nunca han tenido ese ser frente a ti Sobre quien poner tu mano Sobre su hombro Para ser guiado a toda verdad Y a toda justicia Ese hombre se llama Jesús Él es el que te quiere guiar Él es el que te quiere dirigir Si nunca has hecho una decisión por Él Si nunca le has rendido tu vida Este es el momento para hacerlo Dile conmigo Señor Jesús Te entrego mi vida y mi corazón Me arrepiento de mis pecados Te pido perdón Me dedico a servirte Te confieso mi Señor Y mi Salvador Abrazo la gracia Recibo el perdón Y confiaré plenamente en ti Cuando no tenga las respuestas Tengo a la respuesta Gracias Jesús por mi salvación En tu nombre oramos Amén y Amén Si hiciste esa oración felicidades Has hecho la mejor decisión De tu vida Y bienvenido a la familia Si nos visitaste por primera vez A la salida Tenemos un regalo Para ti Nunca queremos que olvides Tu primer visita vital Esperando que sea la primera De muchas más Padre que tu bendición Vaya siempre con tus hijos Que experimenten cielos abiertos Que cuando se raciona la provisión Se derrame la presencia Y que tengan la confianza plena De que estás con ellos Aún en los momentos de incertidumbre Y que los llevas de la mano Hacia un futuro mejor Un futuro glorioso Y una salvación plena Los declaramos bendecidos Hoy y siempre En el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias por conectarte Esperamos que hayas sido animado Inspirado Y que regreses Para ver reuniones futuras No olvides suscribirte A este canal Y seguirnos En nuestras plataformas De redes sociales Para que no te pierdas Ninguno de nuestros futuros videos O transmisiones en vivo Recuerda compartir esto Con alguien Y únete a nosotros En vivo y en persona Cada vez que tengas La oportunidad Bendiciones Bendiciones